Bueno, pues comencemos con el review de la película Mision a Marte Esta película del año 2000 dirigida por Brian de la Palma Es una película de ciencia ficción en la que unos astronautas son encargados de ir a Marte Para rescatar a otro equipo de astronautas Parece que me estoy riendo, pero es que me estoy acordando ahora de las escenas y ya veréis por qué me río A ver, la historia explica lo siguiente, ¿no? O sea, un grupo de astronautas va hacia Marte Vale, hasta aquí ningún problema, ¿no? Y bueno, hay un problema, la mayoría del equipo muere y uno es herido, ¿no? Y entonces asignan un segundo equipo dirigido por un general muy guay Otros dos compañeros y su mujer, cágate que vas con tu mujer a Marte Para que vayan a rescatar al primer equipo Y ver qué cojones ha pasado, ¿no? Bueno, y yo digo, ¿qué finalidad tenía esa misión a Marte? Bueno, pues ahí tenéis la respuesta clara, ¿no? O sea, era ver la superficie marciana Cosa que hoy en día estamos haciendo con un robotito Un muñecajo manejado desde la Tierra con un panel de mandos, ¿no? Y el hecho de que haya humanos astronautas ahí en Marte Es una cosa que, bueno, no sé, se puede considerar Pero la verdad es que estamos un poco como diciendo Bueno, vamos a esperar primero, ¿no? Es que teniendo ese robot la verdad es que de momento no hace falta demasiado Que vayas a seres humanos, ¿no? Estaría guay para echarse un paseíto Vale, igual que hicimos con la Luna, ¿no? Pero la verdad es que... Cuestiono, ¿no? El razonamiento que puedan darnos para que estos astronautas vayan a Marte Bueno, se me está riendo al principio de la película Porque yo creo que al señor Brian de la Palma le dices Física, química, biología Y te dice, ¿el qué? ¿Qué es eso? Porque la verdad es que esta película tiene unas incongruencias científicas Que es que son apasionantes Os lo digo en serio, o sea Hay cosas que sí que son un poco de que tienes que saber del tema Pero hay otras que no hace falta ser el puto Stephen Hawking Ni Albert Einstein para darte cuenta de que este tío Se ha reído en la cara de la ciencia, ¿no? A ver Aparte de lo cuestionable que resulta de que tres astronautas Y la mujer del capitán Vayan a rescatar un equipo Del cual no sabemos nada Ni podemos obtener respuesta a Marte Pues hay cosas que de verdad es que son de cachondeo O sea, a ver La película entretiene Sí, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea La verás y dirás Bueno, sí, está entretenida Vamos a ver cómo termina Pero la verdad es que acabará Y no te vas a quedar muy, muy, muy Agradecido, ¿no? Por haber visto ese film A ver Es que a mí esta película me parece también como La mala versión cutre Hollywood caca De 2001 Una edición del espacio O sea Podemos llegar a A entender que hay cosas que están Hechas como referencia Pero es que llega un punto que dices Pero si esto es lo mismo pero contado Para los de pueblo Y mal contado Porque se pasan por el forro Como he dicho Todas las leyes de física Y etcétera O sea Bueno Tienes una película Que te ofrece eso ¿No? Que Que vas a ver Que hay en Marte ¿No? La obsesión que tenemos con Marte Es muy peculiar Pero sí que ahí es un montón de roca Y no hay nada ¿No? Pero bueno Es que yo creo que es una película De cinco ¿No? Porque a ver Está bien para la época que tenía La idea está bien Pero Es que tiene tanta tontería Y el final Está considerado el peor De toda la filmografía De este director Ryan de la Palma O sea Que cago lo que os estoy diciendo Si queréis ver A qué me refería Con la risa y tal Ahora os cuento los spoilers Bueno Pues vamos con los spoilers A ver Los astronautas van en la nave Y Y no van a ir ahí A lo turbojet Por lo menos Tuvieron la decencia De decir que la nave Tarda un tiempo Llegar a Marte Lógicamente ¿No? Y bueno En la nave tienen ahí Pues claro Provisiones Y también deben tener Pues oxígeno y tal Y el cual Para que los astronautas No se asfixien y nada Pero Tate Porque coge Ryan de la Palma Y dice No Como son muy listos Los astronautas En vez de poner Que traen un almacén Con comida y tal Comida normal de astronautas Vamos a poner Que tienen ahí Una especie de invernadero ¿No? Y que tienen ahí plantas Y que las cultivan Para Pues eso Para sacar alimentos No te vas a traer Un par de vacas ahí Y para Que Para Sacarle leche Y luego que tengan Y luego que tengan vaquitas Y poder seguir comiendo Sería muy ilógico ¿No? Pero claro ¿Usted se ha parado A pensar Señor de la Palma ¿Cómo van a estar Esos astronautas? O sea Yo es que los veo Muy bien en la película Pero Me puedes decir O sea Vamos a preguntarle A cualquier nutricionista Y te voy a decir Que nadie puede sobrevivir De comer solo Azelgas Y lentejas Porque no sé Que plantas tienen ahí Pero desde luego No tienen de todo Como para tener Para recibir unas proteínas Y Y de todo normal ¿No? Es que es imposible Que sí Que las cultivan Y que así Tienen recursos ilimitados Podríamos decir Pero Que no Que Que se van a desmayar Les va a faltar hierro A esos astronautas A la NASA Nunca se le ocurriría Hacer eso Por favor Y luego Estamos hablando De una nave Que está cerca De la superficie de Marte Vamos Como si estuviera en Marte Usted A ver Esas plantas Que sí Que cogen CO2 Y Y expulsan oxígeno Que eso está muy bien Pero que las plantas También necesitan oxígeno Sí Señor de la palma Las plantas también Necesitan oxígeno Para vivir Y al estar en Marte Pues Pues no sé si Os ha mirado usted Un mapa del sistema solar Pero ahí Llega un poquito menos De luz solar Y esas plantitas No podrían vivir ahí Se les tendría que dar Una fuente de luz O de algo Más que no Explica muy bien Si las riegan o tal Pero bueno Pasando otra cosa Porque podría estar Reventando lo de las plantas Continuamente ¿No? Cágate Bailecito En el espacio De los astronautas Para cagarse O sea Pensaba que esto Era una misión seria Luego Hay un problema Están ahí Para hacer La misión O sea El aterrizaje En la superficie Y cogen Y hay un problema Y uno se Se desencancha No sé qué coño le pasa Y se va Para la superficie Del planeta ¿No? Claro Al atravesar El destróle Arbitatorio Se desintegraría Y tienen que ir Y la mujer Se 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 Obsesiona Con salvarlo ¿No? Pero vamos a ver Señora Yo entiendo que usted Quiera mucho a su marido Pero si es usted profesional Y es usted un astronauta De la NASA No va a sacrificar su vida Ni poner en riesgo La misión Ni a los demás tripulantes Ni a todo el material Que tienen ahí Porque usted quiere Salvar a su marido Y claro Si es por decir eso Pues yo ya digo Que directamente La NASA no va a meter A Mario de mujer En una nave Para que vayan a hacer Una misión tan importante Que lo es Pero bueno Tragedias por aquí Y tal Que el tío se muere Oh que triste Que tragedia Bueno Te cagas eh Porque luego Llegan a Marte Y andan como si iban aquí Por la Gran Vía Pero señor de la Palma Usted Cojas un libro Y usted podrá Un libro De astrofísica O lo que usted quiera Se dará usted cuenta Que hay una cosa Que se llama gravedad Y que en Marte La gravedad Es un tercio De la Tierra Por lo tanto Esos astronautas No pueden ir andando así Tan felizmente Aquí Pues Con cuidado Para intentar No salir volando Como pasaría Si van a la Luna O cualquier otro planeta Que tiene una gravedad Diferente Un nivel de gravedad Diferente al de la Tierra Pero bueno ¿Qué coño es esto? Ah sí Luego otra También muy divertida Que están en la nave Y te cagas Porque oyen unos ruidos Eh De la planeta marcial Señor de la palma El sonido también Necesita un medio Para propagarse Si va en forma de ondas No pueden oírlo Desde la nave Porque en el espacio Hay vacío ¿Vale? Bueno Luego también Llegan a la estructura Van adentro de la estructura Y encuentran dentro Eh Lo que parece ser Una especie de Máquina de hologramas ¿No? Bueno Que eso es De origen alienígena Entonces En vez de intuir Que esos seres alienígenas Mandaron cápsulas A la Tierra Para que se formara vida Y de ahí salimos nosotros O sea La explicación es Que sí Que nosotros somos Productos de alienígenas Que nos mandaron a la Tierra No No te lo vamos a dejar En forma de símbolos O O se va a hacer un Embozo de eso En cuestión de segundos No El señor de la palma Te pone una máquina Que hace hologramas Y ahí se te explica todo Vamos Como si fuera El National Geographic ¿No? Para que los astronautas Que son tontitos Lo entiendan bien Y encima ellos Te lo explican en voz alta Claro Para que lo puedas entender bien Claro Que si eres sordo Cuidado Que a lo mejor Pillas solo la mitad De la información ¿Eh? O ponle subtítulos O algo Y Y no es que al final Coja el astronauta Y se vaya con los alienígenas A A A saber más ¿No? Y Y se vaya con esa inteligencia superior No 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 es que La chica se vaya Y el hombre desaparezca Y de repente Veamos una luz Y nada Que se vaya No, no, no Es que se ve Que el tío Y te lo dice Y dice Me voy a ir con los marcianitos Para aprender más Bien Al parque infantil Me van a meter en un recreo Ahí con unas corrientes Y me van a sellar Por lo que coño es esto tío O sea ¿Veis? Que no puede ser Que no puede ser O sea Hubiera pasado lo de las plantas Por alto Si no hubiera habido Ningún otro error Pero es que Es un cachondeo Esta película Es un cachondeo Le pongo un 5 Porque mira Me hizo gracia la idea Y los efectos están bien A ratos Porque parece la play 2 Alguna secuencia Pero bueno Es lo que hay Misión a Marte Vamos para allá Gracias por ver el video